El fin de la escuela de mediación significa la culminación de un sueño que comenzó el año pasado. Lo que nosotros buscábamos era esta nueva construcción, esta ampliación del conocimiento a partir del diálogo entre los visitantes y nuestros mediadores y creo que finalmente todo lo que nosotros habíamos soñado en primera instancia fue superado por nuestros 10 egresados de esta primera escuela de mediación. Y eso es lo que nosotros queremos rescatar, cómo a partir de un mismo fenómeno o un mismo objeto todo dependerá de los interlocutores que estén en ese momento interactuando, cómo va a ser el nuevo relato y la nueva mediación que se va a producir. Quiero felicitarlas y felicitarlos por haber regresado a esta escuela de mediación porque no solo me parece importante que hayan hecho un proceso formativo sino que sobre todo hay una responsabilidad en la democracia, hay una responsabilidad por la cultura, hay una responsabilidad por la ciencia, pero sobre todo hay una responsabilidad por la sociedad y todas y todos los niños, niñas y adolescentes que están ansiosos y ansiosos de poder venir a MIM y poder sentirse en un lugar que les hace sentido en su vida, pero sobre todo en el vivir juntos. Hola, soy Camila, me gustaría compartirles mi experiencia acá en el museo, más que nada fue un aprendizaje tremendo, un año de altos y bajos tan cual como una montaña rusa, pero con lo que más me voy en el corazón es con las amistades y con el aprendizaje y haber dado cuenta de lo importante que es finalmente poder comunicar la ciencia, compartirla de manera divertida, amigable y porque fue demasiado genial para mí. Hola, soy Jorge. Lo que más me ha llegado ha sido la relación que he tenido con la gente que viene a visitar el museo. Nunca había trabajado con personas con neurodivergencia o personas que me hicieran hablar en lengua de señas, me obligaran a mostrar sensibilidades propias que ni yo mismo conocía. Esa es una de las cosas que yo más agradezco y aprecio de haber aprendido acá en este espacio. Mi nombre es Sebastián Vargas y en la escuela de mediación he aprendido, además de relacionarme con muchos tipos de gente, el hermoso mundo de la ciencia. Antes de entrar acá no lo conocí, quizás si no hubiera llegado a trabajar a este lugar, probablemente nunca lo hubiera conocido y realmente es algo que me cambió la vida. Mi nombre es Tatiana, soy mediadora del MIM. Bueno, este año he aprendido mucho, he crecido bastante desde que entré aquí al museo. Ver mi capacidad de performance y de poder hacer talleres y la personalidad que he podido desarrollar aquí en el escenario ha sido muy bacán. Quiero dar las gracias por la oportunidad, por haberme dejado participar en esta escuela de mediación durante el último año y pese a que soy una persona autista, quería dar las gracias por ver más allá de mi diagnóstico y dejarme desarrollar en este espacio tan bonito que fue en mí.